De todo esto podíamos seguir hablando toda la vida, con el mismo calor, con la misma fe, con la misma convicción que le estoy diciendo ahora. Vayan simplemente estos pincelazos para decirles lo que sentimos frente a esa vida ivantesca y a quien tanto le debemos, a quien tanto le debemos, porque Luis Valle ofrecía la posibilidad, buscaba a los jóvenes que fueron en su primera presidencia, donde llegó, sí, con sus viejos amigos, con Fischer, con Ledo, con los Rodillas Correa, pero también con los jóvenes, con la Ruelta Odala, con Schautes, que fueron sus secretarios de la presidencia, con el doctor Orozco en la Secretaría del Consejo, luego toda la generación del 53 y del 54. Entonces, ¿cómo no recordarlo y cómo no sentir la vivencia de un mandato? No es esta para nosotros, no lo hemos hecho con ese sentido, hemos escrito estos días este trabajo, no con un sentido de ejercicio nostálgico, es al revés, viviendo con alegría cada dicho, cada discurso, cada paso, cada lucha, porque sentimos que él está y que detrás de nuestra celulosa, que detrás de nuestras escuelas de tiempo completo, que detrás de nuestras libertades, está y estará siempre Luis Valle ofrecía. A continuación, invitamos a ver, el documental Luis Valle Verdes.